Saludos muchachos, vamos a hacerlo un ratillo Ya hemos visto, bueno, remedios para los piojos, como en el anterior vídeo, hemos visto remedios para la calvicie Pues ahora vamos a ver, digamos, un shampoo natural, una forma de lavarse el pelo naturalmente Daros cuenta que esto era como se lavaban antes la gente el pelo, o sea, antiguamente Y muchos de vosotros os habéis preguntado así muchas veces, ese pelo, esa mata de pelo Con ese brillo y ese que tenían, por ejemplo, en las fotos antiguas que tengáis Y decís, bueno, si entonces ahora está todo el mundo con este shampoo, con el otro Y antes, ¿con qué se lavaban el pelo para tener el pelo en ese estado de salud tan grande? Pues era esto, con lo que se lavaba de siempre la gente el pelo O sea, es tan sencillo como os he mostrado ya la famosa botella del vinagre de manzana con romero macerado Lo podéis utilizar si tenéis el pelo oscuro con romero Y si tenéis el pelo claro lo podéis utilizar con manzanilla Aquí la tenéis también O sea, la clave está en el vinagre de manzana con romero o con manzanilla, ya sabéis Esto es muy sencillo O sea, aquí tenéis, por ejemplo Esto tiene un bote, un frasco con un poquito de agua Ahora vamos a echar Para hacer una prueba Un chorroncito de vinagre Y ahora tenemos aquí Bicarbonato Pues echamos en el frasco el agua, el vinagre y añadimos el bicarbonato Y ya veis Cómo va subiendo, ¿no? Le hay un poquito Me he dejado por ahí la tapa Bueno, sí A ver, ahora la voy a mojar Bueno Me he dejado por ahí la tapa hasta aquí Esto incluso lo podéis mover un poquito Que se disuelva un poquito El tema está en que haga un poquito de efervescencia el bicarbonato Y no sea tan tan áspero Se disuelva un poquito, por decirlo de alguna manera Pues bueno El sistema está Nos ponéis como de la forma que os lavéis el pelo Os lo remojáis bien Y, o sea, con agua sola Os daros bien un buen masaje Que se empape bien el pelo Os lo masajeáis bien con agua sola O sea, mucho masaje al cuero cabelludo Al pelo O sea Y después os vais añadiendo de esto en el pelo Os echáis un chorroncito Os preparáis cada vez O sea, no hace falta que hagáis para que os dure Ya veis lo que se está en hacerlo Pero teniendo el vinagre preparado Pues es una cosa fácil Entonces, ¿qué pasa? De que ya tengáis el pelo chorreando de agua Y os hayáis dado bien un masaje Hacéis lo mismo con esto O sea, os empapáis bien Os vais echando Os recogéis así un poquito todo el pelo Bueno, según todo el mundo No tendrá el pelo como yo Bueno, las chicas Hay muchas más chicas Que tienen el pelo largo que chicos Pero bueno Es igual El tema está En darse también Un buen masaje Tal, 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 tal Te enjuagas el pelo Haces otra vez lo propio O sea, te lo enjuagas O sea, hacer un frasquito de estos Pues para eso Para daros un par de lavados o tres Si os dais tres Todo depende de Bueno, lo que insistáis con este método Os garantizo que Si insistís Al final vais a obtener unos resultados Que os van a sorprender Tanto, digamos En todo O sea, incluso En tener el pelo muy sano Lo vais hasta el peluquero Se va a dar cuenta Como sea un peluquero Que os conozca Que tengáis amistad y tal Se va a dar cuenta Hasta el peluquero De que tenéis mejor el pelo Pero como os digo Luego ya Después de daros dos o tres veces Pues O sea, entre lavado y lavado Lo enjuagáis bien con agua Pues luego Os preparáis También Un poquito de Otro frasco de estos Pero ya Con agua Y un chorreoncito También de vinagre Y Os lo vais echando despacito Que os vaya escurriendo bien Que os vaya limpiando bien Y Están ya En que vosotros veáis Que se os ha quedado bien el pelo A lo mejor las primeras veces O sea Un tiempo Limitado Un tiempo limitado Vais a tener Digamos La sensación De que no se os queda Digamos El pelo tan limpio Se os queda Quizá un poco más graso Pero eso es Hasta que se equilibren Digamos Los grasos Perjudiciales Que tenéis En el cuero cabelludo En el pelo Hasta que se equilibren Con los grasos Esenciales Vuestros O sea Va a ser como Un cambio De grasa Mala A grasa buena Y a la final Pues Se va a eliminar Toda la grasa O sea Cada vez que os laves el pelo Lo vais a ir notando Que se os va quedando mejor Ya digo Podéis utilizar Incluso Tanto antes Como Después De lo que es el lavado Ya digo Si lo utilizáis después O si os dais una mano de aceite Por ejemplo De limón O una mano de aceite de romero O incluso de alcohol De limón O de romero Ya digo O de manzanilla Pues Eso también nos va a ayudar A reforzar Vuestro cabello A tenerlo más sano A Bueno Va a parar O va A prevenir la calvicie O sea Son Digamos A puntillos Todos Para Para lo mismo Daros cuenta Un poquito de vinagre Agua y bicarbonato Lavártelo bien Enjuagártelo Ya sabéis Luego con un poquito De agua y vinagre Y luego Eso sí De que Os enjuagéis con el agua Y vinagre Ya al final Dejarlo Bueno Un poquito Tiempo Ese vinagre ahí O sea Luego no vaya No va a oler Porque el vinagre Este vinagre El vinagre de manzana No deja olor O sea Al ratito Si acaso Si os molesta Pues podéis tenerlo Y decir Bueno pues me lo lavo Antes de ducharme Por ejemplo Y luego Ya en la ducha Me lo enjuago bien Mientras que me voy duchando O sea Eso ya son opciones Pero el tema Ya veis que es sencillo Para lavarlo Y enjuagarlo Luego para protegerlo Pues ya sabéis Lo que os he dicho Estos aceites Y tal Se trata de No Si os untáis aceite O alcohol De romero O tal Tampoco hace falta Que lo hagáis Todos los días Que digamos Que os laveis el pelo Lo podéis hacer Una vez a la semana Y demás Y bueno muchachos Yo creo que Yo no me remilgo mucho En todo esto ¿Qué queréis que se os diga? Aquí están las pruebas Y bueno muchachos Pues ya hemos visto Otro ratillo Y Lo que os cuento Que somos uno Que soy otro tú ¿Qué queréis que se os diga?